Bueno, estamos en el primer día de Red Innova. Ya hay más de 2.000 personas registradas. Una gran alegría. A sala llena estamos presentando y comenzando la conferencia de Internet, Innovación y Emprendedores que hacemos ya en otras ciudades como Madrid, Nueva York y Sao Paulo y hace tres años también en Buenos Aires. El objetivo nuestro es conectar a las personas, a emprendedores con inversores, a grandes empresas con futuros clientes. En definitiva, que sea una unión de ideas con el capital y que todos salgan con nuevas oportunidades. Gracias.